Miguel Ángelo Tognio de Chile, uno de los tres ganadores del concurso Libera tu Mente. Hola, bien es sabido que el SIDA es producido por el VIH, virus que ataca y destruye los glóbulos blancos quienes se encargan de la defensa de nuestro organismo. En caso de presentarse anticuerpos frente al VIH, la persona se encuentra en calidad de seropositiva, o sea, es un portador sin padecer de SIDA. El SIDA no distingue ni raza ni sexo, siendo la sangre y las secreciones sexuales las formas de contagio a través de las relaciones sexuales, con penetración anal o vaginal, sin importar la condición sexual. El uso compartido de jeringas y la vía perinatal son las otras vías de transmisión. Los besos, las caricias y los mosquitos no representan peligro alguno. En la actualidad, el condón constituye el principal y más importante modo de prevención del SIDA, enfermedad que produce una cruel agonía en el individuo, cuyo único destino es la muerte. Es importante la realización de una prueba de VIH, en cualquier oficina de salud pública o en la oficina de tu doctor. En menos de dos semanas, los resultados estarán disponibles. Para más información, visita www.anage.org. Libera tu mente. Auspiciado por Levi's, HP, Softimage y UNEIT.